Sergio revela que eliminará a Jorge Pues no, la estrategia de Sergio, Poncho y Wendy es eliminar a Jorge cueste lo que cueste Recordemos anteriormente lo que ha pasado con toda esta situación Ya que Sergio está celebrando su estadía en la casa No era de sorprendernos, pero simplemente porque hicieron eso y no pusieron a Sergio y a Emilio juntos Hubiera estado más negrito a Sergio con Paul, perdón, juntos Hubiera estado más padre, la polémica, y pues ya sabíamos que Emilio iba a salvarse Por eso les dije, si va Emilio con cualquiera de los dos, Emilio va a salir, él se iba a quedar y los demás se hubieran ido Eso estaba claro Por eso cuando pusieron a Emilio dije, oh, ok, pero pues así son las cosas Tenemos que ver qué va a pasar a partir de ahora en la casa de los famosos Porque ustedes se preguntan, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? ¿o qué va a contestar? Anteriormente habíamos visto cómo Wendy Guevara dijo que exactamente Paul se tenía que quedar Y Sergio o Emilio se tenían que ir La certilla de la duda está plantada más que nada en Wendy Porque le dejaron esa duda De que, ah, no, sí, el Team Infierno y todo No van a llegar todos a la final Lastimosamente, o no sé La verdad pues da Da con que lleguen los más favoritos que son Poncho, Sergio y Emilio ¿Sí? Porque queda demostrado que Emilio tiene más popularidad que Sergio Interesante Y Wendy pues sigue siendo Wendy Y Poncho y Poncho Así que díganme ustedes, ¿qué opinan de qué? Jorge es el siguiente eliminado Pero que también estará bárbara Escríbete, comparte, dale like Nos veremos en un próximo video para más contenido Chao